El Poliamor y que locura Yo quiero ser el único en tu vida, yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia es que soy parte de tu colección La gente dice que tú me engañaste, las redes hablan de tu gran traición Pero me dijo que me quede tranqui, que hay para todos en su corazón No me engañó, no me engañó, ella me dijo que era solo Poliamor No me engañó, no me engañó, salió de joda y flor de turra resultó Yo quiero ser el único en tu vida, yo quiero ser el dueño de tu amor Pero resulta que la gran noticia es que soy parte de tu colección La gente dice que tú me engañaste, las redes hablan de tu gran traición Pero me dijo que me quede tranqui, que hay para todos en su corazón No me engañó, no me engañó, ella me dijo que era solo Poliamor No me engañó, no me engañó, salió de joda y flor de turra resultó Dale cintura, dale cintura ¡Rico! No me engañó, no me engañó, ella me dijo que era solo Poliamor No me engañó, no me engañó, salió de joda y flor de turra resultó ¡El Poliamor y qué locura!